Hola que tal amigos sean bienvenidos a su canal Sistemas UMA en esta ocasión les traemos la forma en como se configura de manera inicial la Canon Pixma 4110, esa multifuncional padrísima que nos encantó y que reseñamos hace una semana, habíamos prometido traerles el video de como configurarla por primera vez, es decir, como instalar los cabezales o cartuchos como rellenar los tanques de tinta, porque es de tinta continua, entre otras cosas bien, comenzamos lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros dedos en la parte de abajo de la tapa y levantarla, ahí vamos a ver donde se escucha que estraba el gancho obviamente no se está escuchando en ese momento porque grabé todo en OS por la cantidad de ruido que había en el momento que estuve grabando aquí bien, levanto la toma, ya podemos ver el interior completamente de nuestra impresora y vamos a proceder a retirar las tiras naranjas que aún quedan ahí en su interior que protegen lo que son los cabezales o cartuchos obviamente son nada más cartuchos de impresión, acuérdense que es de tinta continua ahora vamos a presionar este botón azul para liberar el seguro que nos da acceso a los espacios para colocar los cabezales de impresión, los cuales aquí los tenemos y vamos a retirar esos sellos de protección que traen, vienen dentro de una cajita bastante bien protegidos y ahorita lo vamos a quitar y vamos a quitar también los sellos que traen el cartucho para que pueda hacer conexión obviamente y poder imprimir para colocar el cartucho simplemente los orificios quedan en la parte superior y el conector va hacia adelante vamos a repetir la acción con el cartucho de color negro aquí quitamos la etiqueta, si se dan cuenta la letra B nos indica que es black el color negro, quitamos el otro sello y vamos a repetir la acción, esta vez otra toma un poco diferente para que puedan ver que se coloca diendo hacia adelante listo, así suavemente, sin ningún problema caen solitos en la base y quedarán de esta manera con los orificios hacia la parte superior para que hagan contacto con los chupones blancos que podemos ver ahí ahora bien, solo resta bajar esa protección para que hagan conexión vamos a escuchar un clic donde entran y nos queda solamente asegurar los seguros valga la redundancia si, vamos a presionar esos seguros azules que son los que nos van a proteger los cabezales no es necesario que los aprietes al mismo tiempo no hay ningún problema que lo hagas uno por uno bien, de esta manera ya hemos colocado los cabezales ahora solamente toca rellenar los tanques de tinta continua de este lado tenemos el negro a la izquierda y a la derecha tenemos los tres tanquecitos para los colores amarillo, cian y magenta vamos a levantar el protector azul y el chuponcito que protege el contenedor de, en este caso, el color negro vamos a quitar ya la protección del barril, de la botella y vamos a colocarla para empezar a llenar el tanque eso sí, hay un detalle que nos gusta mucho esa muesca que pueden observar que tanto la impresora como la botella traen para que no haya ningún problema o accidente que tengamos y derramemos tinta en la parte exterior de la impresora de igual manera, pues aquí solamente toca ir presionando poquito la botella para que vaya cayendo la tinta porque si presionamos con mucha fuerza también después podemos meter aire al contenedor una vez lleno el depósito toca simplemente asegurarnos de que quede bien tapado el depósito con ese chuponcito negro que trae y bajar la tapa azul obviamente y pues vamos a repetir ahora la acción pero con los contenedores de colores primero va el cian azul, ahí va el magenta y por último el amarillo tengan cuidado que no se vayan a equivocar y rellenen el depósito que no corresponda así de igual manera pues vamos a ir desempaquetando cada una de las botellas y uno por uno vamos a ir levantando los chuponcitos cuando vaya a tocar el contenedor correspondiente y nos aseguramos de que queden bien tapados los chuponcitos, bajamos la tapita protector azul y listo hemos instalado los cartuchos y llenado los tanques ahora simplemente toca bajar la tapa y hemos terminado con esa parte ya solamente se dejará conectarlo a la red wifi para ello únicamente nos vamos a la red wifi buscamos una que tenga el nombre de la impresora Canon G4010 en este caso aparece así y posteriormente abrimos la aplicación Canon Print descargada previamente desde la Google Play o desde la App Store dependiendo del caso todo esto desde nuestro dispositivo móvil lo cual es muchísimo más práctico porque lo podemos conectar directamente a la red wifi de nuestro hogar sin necesidad de tener una computadora a la mano vamos a ingresar la contraseña a la red que nos queremos conectar y listo inmediatamente empezará a hacer la configuración correspondiente y nos va a dar acceso a una serie de parámetros que es de nuestro interés como por ejemplo inclusive podemos escanear, imprimir desde el teléfono lo cual ya mostramos en la revisión de la impresora de esta multifuncional el video está en nuestro canal y lo dejamos en el enlace en la descripción de este video así también tendremos acceso por ejemplo a utilidades como para dar mantenimiento en algún momento a nuestra impresora como para alinear cabezales, etcétera y también algo que me gustó mucho tener acceso a los niveles de tinta evidentemente pues nos damos cuenta con las ventanas que tienen afuera pero pues también esto es importante conocerlo a la precisión directamente desde la aplicación bien, muchas gracias, hasta la próxima